Si salgo a trabajar, está confiando en mí. ¿Me entiendes? Yo creo que ya nosotros no... Yo creo que lo de nosotros no puede seguir. Tengo yo que terminar esto. Hola, amores. Hola, mi amor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué te trae ahora? Yo vine a decirte que la comida está... ¿Es verdad, Mirena? Sí, mi amor. Wow, mi amor. Mira, te quiero decir algo. Te quiero decir que... Yo quiero estar contigo para toda la vida, Mirena. Porque, mira, mira, yo siento como ese amor. Esa alegría cuando tú estás conmigo. Yo también, mi amor. Yo soy muy feliz a tu lado. La verdad que... Tú eres el regalo más valioso que tengo. Quiero estar a tu lado siempre. Y yo espero, mi amor, que nuestra relación nunca cambie por nada en la vida. No, mi amor. Nunca va a cambiar porque nada va a afectar lo que yo siento por ti. Ni lo que yo siento por ti, Mirena. Yo te amo, mi amor. Y nadie, nadie nunca nos va a separar. Así mismo, mi amor. Nuestro amor es más fuerte que todo. Claro que sí, mi amor. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Para siempre. Sí, mi amor. Mira para allá. Sí. Ojalá durara ese amor. Todos empezamos de la misma manera. Pero al final, tú sabes que uno de los dos... Falla. ...busca con qué terminar la relación. Así mismo. No todo es felicidad. Me parece ver el caos que eso tienen adentro. Siempre va a haber una discordia. Uno de los dos tiene que fallar. Tarde o temprano y ya lo verás. Así mismo. Yo sé que ese amor no durará para siempre. Para mí no me lo digas. Que uno sabe que entre pareja uno siempre tiene problemas. Y siempre habrá alguien que se va a cansar de la relación y se va a cansar de lo mismo. Y bastante seguridad, inseguridad. Tú sabes que la pareja de hoy en día es una desconfianza y una cosa. Por eso es que te lo digo. Todas las relaciones terminan en lo mismo. Completos. Y si te he visto, no me acuerdo. Y siempre quedan en la fea. Ojalá yo tenía un amor así, para que tú veas. ¿Quién? Ay, Dios. A mí... Ese amor tuyo nunca dura para nada. No sé qué es lo que te pasa. Porque son ellos los que me fallan. Yo no fallo. ¿Tú crees? Ay, ¿qué tú estás insinuando conmigo? No, nada. Vamos a seguir mirando. ¿Y el amor es tuyo? No, olvídate de eso. Mejor vamos a seguir mirando ese dulce amor que hasta cuándo durará. Solo quiero ver ese día. Ay, hombre. Viendo a uno de los dos sufriendo por él. Y tú verás que es así, mira. Es que va a ser así. Te lo digo en el día de hoy que ya verás. Todo uno nunca puede esperar nada. Que yo, mira, no me equivoco para nada. Porque yo sé, ya yo he pasado por toda esa. Con razón que desde que dijiste lo mío se acabó. Ah, pero qué, imagínate. Cuñada, ¿y usted? Hola. ¿Qué hace por aquí solita? No, aquí cogiendo un poco de fresco. Qué bien, qué bien. Cuéntame. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? No quiere ir a comer para la casa. No, 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 no. Yo tengo una amiga que me invitó a comer más tarde. Ah, bueno. Pues te dejo entonces. No, 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 no te vayas que te quiero decir algo. Mira, este, yo estuve pensando y yo quiero saber, ¿tú eres feliz con mi hermano? Qué pregunta, claro que sí. Obvio. No se nota. Porque yo, bueno, se nota, pero yo no creo que mi hermano sea el hombre para ti, la verdad. ¿Cómo tú te atreves a hablar así de tu hermano? Oye, es la pura verdad. Créeme, todos los hombres son iguales. Eso es mentira. Y al fin y al cabo, él te va a engañar. Llévate de mí. ¿Pero qué te pasa? No. O sea, es que, oye, es que tú debes de entender, no todos los hombres son iguales. Es lo primero. Y mi esposo nunca me ha dado motivos para yo creer que él me puede engañar. Ustedes ahora están en una luna de miel, como quien dice, al principio de una relación, todo es bonito, pero tú vas a ver que al fin y al cabo, algo va a ser él que tú vas a ver, que tú vas a dar cuenta de lo que él es en realidad, ¿oíste? Y te lo digo yo que soy su hermana. Te respeto porque eres la hermana de mi esposo. Te respeto como persona. Pero no voy a permitir que tú me sigas hablando mal de él cuando yo sé que él es un buen hombre. Pero tú lo vas a conocer más que yo. Además de eso, es tu hermano. ¿Cómo tú te atreves? Pero tú lo vas a conocer más que yo. ¿Tú sabes por qué? Porque te aprecio y no te quiero ver sufriendo y tú lo sabes, ¿verdad? Yo te lo estoy advirtiendo, ¿oíste? Por Dios. Te lo estoy advirtiendo. Y él no es bueno. Y no es bueno para ti, te lo estoy diciendo. Yo espero que tú nunca vuelvas a abrir tu boca para hablar mal de mi esposo. Porque mi esposo es un excelente hombre. Oye, no quiero que tú vengas luego donde mí, diciéndome que yo tenía la razón. Mira, creo que lo mejor es que no me busques. Que aunque seamos cuñadas, no tenemos que estar hablando. Mucho menos mal de tu hermano. Bueno. Yo te lo advertí. Manuel, ¿cómo tú estás? Aquí estoy para ti si necesitas cualquier ayuda. ¿Quieres que te ayude a jalar el chinchorro? No, no, no. Yo te ayudo. Yo estoy terminando ya. No, pero tú terminas más rápido. Mira qué fuertezazo tú te ves. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que te está pasando? No, no. Manuel, que tenía días sin verte, pero mira. Sí, pero está bien. Me emociono cada vez que te veo. Qué bueno, qué bueno, me alegro de verdad. Pero cuéntame, vi que estaba con tu novio o esposa, no sé. Pero, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se van tratando en su casamiento o noviazgo? En verdad, yo me llevo bien, bien, bien con mi esposa. Ella me quiere mucho, me ama. ¿Y tú la amas? Claro. Pero, ¿tú puedes amar a dos personas al mismo tiempo? Si tú te decías. No, yo creo que usted está como saliéndose de la línea, de verdad. No, no, para nada. Yo te veo lo correcto. Mire, yo quisiera decirle algo. Usted sabe, yo pensando, ¿usted cree que sea la mujer de su vida, la mujer correcta para usted? Porque, habiendo tantas mujeres, mire como yo aquí. Viene usted a buscarse una de para allá sin saber. Escúcheme, escúcheme algo que le voy a decir. Usted sabe, ella no tiene familia aquí y nosotros la hemos conocido. La familia de ella soy yo. Pero si usted quiere, yo le ayudo. No, no, también. Ya, ya la hay. La familia de ella soy yo. Yo soy el esposo de ella. Ajá. Y la voy a amar mientras estemos vivos. Siempre. ¿Y qué te hace asegurarte a ti que tú la vas a amar? Porque nos llevamos muy bien, nos llevamos bien, nos entendemos la relación. Ella me entiende, yo también a ella. Cualquier cosita que yo necesite, ahí detalla mi amor, toma. Ahí cuando ella necesita algo, ahí estoy yo también. Siempre estamos atentos uno al otro. Me alegro de su parte, pero recuerde que cada vez que estamos de luna de miel, todo es color de rosa. Alguna vez ustedes van a tener que fallar o una disposición. Pero mire, cuando pase eso, aquí estoy yo para usted, para consolarlo en lo que ustedes quieren, lo que usted necesite. Señorita, yo creo que será mejor que yo creo que usted se retire. En verdad, no creo que esté hablando muchas cosas que sean convenientes para mí. ¿Cómo que no? Si usted presta atención, será de muy buen conveniente y se va seguro. Creo que no. Creo que no. Mire, por favor. ¿Puedes retirar ese sí? Pues mire, yo me voy a retirar para no quitarle más su tiempo. Pero si usted necesita cualquier ayuda o para consolarlo. Sí, 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 sí. Está bien, está bien, sí. Sí, está bien. Permiso. Permiso. Bendición, mami. Yo te bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí buscando estos coquitos, aquí para hacer un ching de arroz con coco. Mami, mire, yo vine a hablar con usted porque la verdad, usted no se ha dado cuenta que Manuel ha abandonado a todo el mundo después que se casó. Claro, yo lo sé, yo lo sé porque Manuel no era así. Después que Manuel se casó con Bianca y que Manuel me ha tratado así de la forma que me trata. Eso le digo, eso viene a hablar con usted, así mismo. Pero que eso está mal por ella y por Manuel también, porque entonces ¿quién es el hombre en la casa? Es que mire, mami, yo no confío en ella. Ella viene quién sabe de dónde, si tiene otro hombre por ahí. No me gusta esa mujer para mi hermano. No, no tanto eso. Esas son cosas que uno no tiene que ver, pero lo que sí yo tengo que ver es que ella no le quite a Manuel de que me visite. Claro, porque nosotros somos... Porque yo soy su madre. Claro, yo soy su hermana, nosotros somos su familia y ella antes de llegar estaba todo bien, nos visitaba, hablaba bien conmigo y ahora es todo por su lado. Por eso, porque ella no quiere que él venga aquí, porque ella no quiere que Manuel me visite a mí. Es que te ha entregado esa mujer, te ha entregado esa mujer y yo no estoy de acuerdo. Mire, yo no sé, pero eso me tiene a mí muy mal y yo no la quiero para él. Es que oye, de que él esté entregado a ella, no puede aceptar de que ella le quite, de que visite a su familia. Ese es el problema. Él no tiene que llevarse de ella, porque él tiene que pensar que la familia está por encima de todo. Exactamente, mami. ¿Entiendes? Exactamente, así mismo. Y porque usted no se lo dice, hable con él, donde usted lo vea, llámelo. No, pero yo... ¿Tú sabes por qué yo no se lo ha dicho? Pero él está buscando los cocos y pensando de hablar con él, porque Manuel no era así. Exactamente. Llámelo la atención. Entonces, tiene que darle una explicación el por qué ella ha cambiado con nosotros. Vamos a llamarlo, vamos a hablar con él. No, llamarlo no, yo quiero hablar personal con él. Esto no puede seguir, mami. Sí, pero venga acá. Déjame ir a pelar los cocos para cocinar el chingero con cocos. ¿Tú viniste a pasar de aquí con él? Sí, pues vamos. Ah, pues vamos. Mi amor. Dime, mi reina. Te estoy esperando. Ya llegué, mi amor. Mi amor. Viene a esperarte porque yo sé que tú siempre vienes a esta hora. Claro, mi amor. Y me fue, mira, bien de bien. Amarré mucha. Sí, eso fue, mi amor. ¿Y qué vas a hacer entonces? Tengo varias libres encargadas. Tengo que llevárselas. Ah, pues sácale una parte a tu madre que tú tienes que ir a que no pase por allá. Ay, sí, mi amor. Gracias, mi amor por acuidármelo. Mira de verdad que sí. Por eso es que yo te amo porque tú siempre estás pendiente a mi madre, a mí. Claro. Aunque yo casi no paso por allá, tú sabes. Lo que pasa es que a veces tu hermana es un poco como intensa. No sé, me dices cosas que yo... No le haga caso que mi hermana todo el tiempo ha sido así, mi reina. Tranquila. Sí, mi amor, por eso no. Lo importante es que yo estoy contigo, mi amor. Y siempre te voy a respetar y te voy a amar mientras estemos juntos. Yo sé, mi amor. Te lo prometo, mi amor, que sí. Gracias, mi amor. Yo me siento segura a tu lado. Yo soy la mujer más feliz estando aquí contigo, mi amor. Al igual yo, mi vida, también. Yo me siento ser el hombre más feliz de este mundo. Mi amor, quiero decirte que tú debes sentirte segura como si tú estuvieras con tu madre. A pesar de que tú no tienes familia aquí, pero tu familia soy yo. Sí, mi amor. Y voy a cuidar de ti todo el tiempo, mi reina. Tranquila, mi amor. No te preocupes. Yo lo que quiero es que tú sigas como vas. Tú eres un hombre maravilloso, un hombre trabajador que te esfuerza. Claro, mi amor. Claro, siempre. Sí. Quiero que juntos salgamos adelante, mi amor. Así será. Y recuerda que te amo. Yo también te amo, mi vida. Y que eso no va a cambiar nunca. Mucho. Nunca. Sí. Si tú quieres te acompaño donde tu madre. Si no, si tú quieres me quedo en la casa para prepararte algo y tú vas. Sería bueno que te quede en la casa preparándome algo, una comida, porque tengo mucha hambre. De verdad que sí, mi amor. Yo me quedo en la casa, entonces tú vas a donde tu madre me va a salir. Ok, pues vámonos, mi amor. Mami, le traje unos pescados ahí para que se los pongan. Dime, mi hijo, caramba, pero... Y grandes que son esos, mami. Me alegra en verte, porque mira... ¿Qué pasó? No entiendo, Manuel, pero... Tú después... Mami, es que yo casi no paro en la casa de trabajando, mami. No, 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 Manuel. No me digas que tú casi no paras en la casa. Aunque sea una hora, después que tú llegas de trabajar, pudiera venir aquí donde mí. Ni bien en la mañana, pero tampoco en la noche. Mami, ¿cómo yo voy a venir después que yo llego cansado de trabajar? Ya uno lo que quiere es darse un bañito y acostarse ahí, eh. Sí. ¿Y los sábados y los domingos? Tú no trabajas los sábados y los domingos. Claro, los sábados. Yo estoy trabajando últimamente porque estoy haciendo un proyecto que necesito terminar. Ajá. ¿Y los domingos también? Bueno, los domingos los cojo para descansar, mami, porque usted cree que es fácil. Manuel, di la verdad. Lo que pasa es que tu esposa... No, 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 mami. No quiere que tú visite la familia. No quiere que tú vengas aquí, a mi casa. Mami, no hable de mi esposa, de Bianca. No hable así. Pero tú sabes que es una realidad. No, mami, así no. Usted no ve como lo suyo. Pero ¿por qué tú no...? Yo vengo a pasarme un rato con usted aquí. Tranquilo, le traigo algo para que coma, se lo puse en el fogón ahí. Sí. Y mire cómo usted me espera. Claro, es que tengo que decírtelo porque me siento mal contigo. Oíste, tú no eras así antes. Recuerde, mami, que después que uno se casa, que tiene una esposa... Dice que hay que dejar su padre solo y unirse a su esposa. Sí. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Sí, pero... Yo tengo que ir a verte, a llevarte algo, un poco de dinero, lo que sea. Pero yo lo hago, mami. Está bien que yo no lo hago a menudo. Pero entiéndeme. Eso... Eso es una verdad. Claro. Pero el hecho de que esté casado no quiere decir que tiene que dejar su madre y su familia por esa mujer porque la mujer no quiera que... No, mami. ¿Acaso tú crees que yo no sé que es Bianca que no quiere que tú vengas para acá? No, mami. No, no, no. Incluso Bianca fue la que me dijo, vea dónde es tu madre. Pero está bien, mami. Está bien. Yo te voy a dejar con tu idea. Está bien, Manuel. Gracias por el pescado. Y recuerda que yo soy tu madre y aquí es que está tu familia. Está bien, mami. Cuéntame, ¿qué hiciste? Mira, yo fui donde Manuel y él me rechazó de todas las maneras. Busqué una y mil formas como de acercarme a él, hablar con él. Tú sabes, conquistarlo. Ese hombre está, mira. Oye, no puedes rendirte. Yo lo que quiero, no importa que te rechaces, yo lo que quiero es que la mujer te vea hablando con él. Pero, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a lograr que ella me vea hablando con él? Porque eso es imposible. No quiso él hablar mucho conmigo, imagínate. Eso no importa. En algún momento, ¿tú sabes que ellos no se despegan? En algún momento ya te va a cachar con él hablando. Entonces, ahí es que yo quiero que ella te vea y se clave una duda en ella, en que ella crea que él está contigo, mi amor. Exacto. Eso es lo que tú tienes que hacer, buscar la forma de que ella me vea hablando con él. Dile a él, dime tú dónde él le va a estar para yo ir a ver cómo puedo lograr que él por lo menos, tú sabes, me salude con cariño. Claro, claro. Porque él está muy, ay. No, no, porque esa es la luz de los ojos de él ahora mismo, tú me entiendes. Pero eso se va a acabar. No, cualquiera. Eso se va a acabar. Oye, yo con un hombre así a mi lado no me duele por nadie. Claro, mi amor, que ese hombre para ti, yo te lo dije, oye, yo voy a lograr que eso se dé. No sé cómo, pero voy a lograr que ella te encuentre hablando con él para que eso se arme perfectamente. Eso es lo que yo quiero, que tú logres, que ella me vea con él por lo menos, tú sabes, porque no podemos seguir así. Sí. Eso se va a dar, no te preocupes. Nada, sigue así mismo, como tú vas hablando con él, convenciéndole, enamorale, dile lo que sea para que él siga hablando contigo y se quede ahí, ¿tú me entiendes? Claro, perfectamente. Algunos detalles más que tú quieras que yo haga. No, no, indágalo, tú sabes cómo es, que él ahora mismo está muy enamorado de esa mujer, pero indágalo y dile y quédate ahí, aunque te rechace, quédate ahí con ella. No, tranquilo, tranquila, que yo voy a hacer que él me conquiste, que nada más me tenga ojo para mí. Exactamente. Como ella me tiene ojo para su esposa, que lo tenga así para mí también. Exactamente. Y no te rindas. Ay, yo me sueño con él. Guau, mira. Sinceramente. No te rindas, oíste. No. No te rindas. Es en serio. Siempre a la misma hora. Manuel está aquí. Él no llega. ¿Será que su hermana tiene razón en todo lo que me dice? Tiene más de tres horas que debió de llegar. No he llegado. Mi amor. Llegaste. ¿Qué te pasa? Mi amor, mira. Estoy estresado. No pude encontrar nada. Por eso fue que me tuve mucho más del tiempo que siempre. No será que tú tienes otra persona. ¿Eh? Mi amor, pero es en serio lo que tú me estás diciendo. Claro. Dime tú. Todos los días tú llegas a la misma hora y hoy de casualidad llegas tarde y sin nada. Pero, ¿qué es lo que te estoy diciendo, mi vida? ¿Eh? Bianca, por Dios. Yo creo que tu hermana tiene razón. ¿Qué? Tu hermana tiene razón cuando dice que todos los hombres son iguales. Yo no puedo pensar ni creer que tú eres capaz de hacerme esto a mí. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo mi hermana? Mi amor, yo no puedo creer que tú le hagas caso a una persona que tan siquiera sabe de mi vida. De mi vida sé yo. Y tú muy bien lo sabes como yo te trato a ti, mi hermana. ¿Eh? Que yo veo por los ojos tuyos. ¿Eh? No me digas. Manuel, mira, definitivamente yo no voy a estar con esta discusión. Y si tú crees que tú necesitas estar con otra persona, aparte de mí, tú me lo dices. Y yo me voy para donde mi familia. Pero, ¿tú me has visto? Yo me arriesqué. Escúchame, escúchame. Vine a estar contigo. Bianca, Bianca. Yo he soportado muchas cosas y tú mira como me tratas. Pero que yo te la he hecho. ¿Tú lo has visto? ¿Eh? Bianca, ¿tú has visto alguna mujer cerca de mí? ¿Me has visto con otra persona? ¿Tú crees que hace falta verlo? ¿Eh? Con tu actitud. Bianca, mira. Te voy a decir algo. Nunca creas lo que dice otra persona, a menos que seas tú que lo veas con tus propios ojos. Por eso hoy en día hay muchas relaciones terminadas. ¿Me entiendes? Por el capricho. Por estar especulando cosas que no son. ¿Mm? Mientras yo estoy buscando cómo buscar el dinero para mantenerte, para darte todo, para tenerte bien, bonita, hermosa, con dinero. Para cuando tú eres el perdón de tu madre, mira lo que tú estás pensando, mi vida. Sabiendo lo mucho que yo te amo. Que nunca haría algo mal para ti. Pero está bien. Si eso es lo que mi hermana te está diciendo, está bien. Mariano de Catandalistas LOS AMENDO Hola, Manoel. ¿Qué tú haciendo por tu madre? Estaba soñando conmigo. Any permiso por favor, mira, no estoy en el mejor momento. ¿Pero qué pasa, Manuel? ¿Y qué es tan lindo que estás? Chani, por Dios. Mira, yo estoy aquí para consolarte. Mira, no quiero que mi esposa vaya a pensar lo que no es de nosotros. Por favor, ¿sí? Que piense lo que ella quiera. Es que no, para ti sí, pero para mí no. Yo no quiero que ella piense lo que ella quiera. Oye. Porque ella sabe quién soy yo. Recuerda que aquí está tu futura esposa. La mujer que tú vas a amar con toda tu fuerza. Chani. Tú lo sabes, Manuel. Está muy equivocada. No sé por qué tú te echas para atrás a lo que sientes. Porque tengo una mujer que sí, yo la amo. Que es a Bianca. Y tú lo sabes, lo sabe mami, lo sabe mi hermano, lo sabe todo el mundo. A mí es que tú tienes que amarme. A mí es que tú tienes que demostrarme que sí, de verdad, yo soy la mujer de tu vida. Yo nunca he sentido nada por ti. Tú lo sabes que sí, Manuel. No te estés negando. Esas son cositas que pasan. Chani, escúchame. Pero qué bueno que... Yo quisiera como que tú dejaras de dar... Que tú pudieras darte la oportunidad con una persona que sí esté interesada en ti. Yo no estoy interesada en ti. Yo tengo mi esposa. Sí, tú. Y esa esposa que yo tengo, yo la amo, yo la adoro, la quiero. Pero recuerda, yo te dije que tú puedes amar a dos personas a la vez. Y la segunda soy yo. Yo estoy aquí para ti, para lo que tú quieras, Manuel. Mírame. Mírame que te estoy hablando. Chani, por favor. Con el corazón, de verdad. Chani, mira. Por favor, vete. No quiero que mi esposa llegue en un momento así. ¡Vete! Y piense otra cosa de mí. No, yo no tengo nada que hacer en mi casa. Yo vine a pasar el rato aquí contigo. Vete por ahí, para donde mami. No sé, ayúdale a hacer algo. Por favor, no te quiero aquí ya, el punto, ¿sí? Dame un abrazo, ven. Chani. No, Manuel, no te resistas. Porque tú sabes lo que hay. No sé cuál es tu miedo que tú tienes. ¿Te vas tú o me voy yo? Nos vamos los dos, si tú quieres. Pero de aquí no me voy yo. ¿Qué dices? Chani, por Dios. Por favor, entiende eso. No puedo entender nada, Manuel. Yo no sé por qué tú estás tan aferrado. Está bien, pues quédate ahí. O vámonos los dos. Samantha, qué bueno que te encuentro. Yo creo que tú me expliques qué fue lo que tú le dijiste a mi esposa. Espérate, 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 espérate. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Claro, mi esposa me dijo que tú tuviste una conversación con ella. Y mi esposa está muy molesta conmigo. Mira, yo te voy a decir algo. A mí no me interesa tu vida, no me interesa tu esposa, así que ella está muy malo. Eso es mentira. Parece que sí que te interesa mucho, mi vida. Yo no le digo nada a tu esposa. No parece que tú eres mi hermana. No, yo no le digo nada a tu esposa. ¿Tú crees que es posible? No, yo no le digo nada a tu esposa. Que tú tengas que estarle diciendo cosas. Eso es mentira. Dame el favor que tú averigües bien con ella quién fue que le dijo tales cosas. Samantha, mira. Porque yo no lo he hecho. Escúchame, Samantha, te conozco muy bien. Parece que no, porque tú le vas a creer más a ella que a mí. Así está mami también y que yo he dejado de ella a su casa. No es mentira. No es mentira. Pero yo tengo un compromiso. ¿Me entiendes? Yo tengo un compromiso con Bianca de atenderla, porque ni familia tiene ella aquí. Entonces no sé por qué usted tiene que sentirse molesto conmigo. Es que tú no puedes dejar tu familia. Y en cambio de eso, tú también le dices, no sé qué fue lo que tú le dijiste a mi esposa. Yo no le he dicho nada. Yo no le he dicho nada. Además, tú no puedes dejar tu familia por una que llegó nueva. ¿Quién sabe de dónde? Por una no. Mira, a ver si tú la respetas, que es mi esposa. Bueno, pero no está. No tiene ningún derecho de llamarla así. No está quitando el puerto a mi mamá. ¿Pero por qué? Y a mí. ¿Por qué? Yo nunca iba a ser estable en esa casa. ¿Me entiendes? ¿Algún día yo tenía que irme? Mira, yo no sé. ¿Tú te vas a casar un día también? Sí, pero no voy a hacer lo que tú estás haciendo. Peor. Voy a abandonar a mi mamá. Quizás peor. Yo nunca... Mira, Samantha, escúchame. Yo todo el tiempo he querido a mami. ¿Me entiendes? Pero las cosas deben de decirse como son. Oye, yo te voy a decir algo. Tú averigua tus cosas por tu lado. A mí no me metan en su lío, porque yo no tengo que ver en eso. Está bien. Las cosas son como son. No te preocupes, que yo tarde o temprano yo voy a saber si fuiste tú la que le está diciendo lo que le está diciendo a mi esposa. No te preocupes. Tú eres que sabes. Bianca, ¿qué te pasa? Vi a su hijo en la laguna abrazado con una chica. Y ahora que tú sabes eso, ahora fue que tú te diste cuenta, porque esa es la mujer que Manuel ama. Tú no lo sabías. Tú no te habías dado cuenta. Pero eso no puede ser posible cuando Manuel todo el tiempo me ha dicho que me ama. Sí. Que va a estar conmigo siempre. Tú no sabes que por eso fue que él no te llevó para donde tu familia, que te trajo para acá. ¿Eh? Para que no se dieran cuenta, para que tu familia no supieran que él está con esa mujer. Fue por eso que él no te llevó para allá. No fue por otra cosa, Bianca. Fue por eso. Entonces... Usted no puede creer que eso sea cierto. Ah, pues ya lo sabe. Y si lo viste... Yo no tengo que decítelo porque tú te diste cuenta, si lo viste. Que no te estoy hablando mentira. ¿Y por qué usted no me dijo nada antes? Bueno, porque tú no quieres ir a mi casa. No quiere hablar conmigo. ¿Tú entiendes? Entonces yo estaba de lejito. No, señora. Eso no es así. Simplemente... Mi esposo tiene cosas que hacer. O sea, ya no sé si somos esposos. Yo tenía cosas que hacer en la casa. Y siempre me dediqué a tratar de estar bien con él. No, Bianca. No hable así. Di la verdad. Di que es que tú no quieres la familia de Manuel. Dilo. Porque hasta a Manuel le quitaste tú de que fuera a mi casa. No. De que compartiera conmigo que soy su madre y con su hermana. Señora, las cosas no son así. ¿Quién le dijo eso? Sí, así mismo. Como yo te lo estoy diciendo, eh. Así es que son las cosas. Señora, yo ni siquiera de aquí soy. ¿Cómo usted cree que con las únicas personas que yo tengo a mi lado le voy a hacer algo así? Bueno, pero Manuel, antes de tú llegar, Manuel iba todos los días y toda la noche a mi casa. Y ahora se pasan 15, 22 días y no va a mi casa. ¿Eh? Entonces... Yo no tengo nada que ver con eso, señora. Deje de culparme. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mi amor. Mi amor, nada. ¿Cuándo tú me ibas a decir que tú tenías otra persona aquí, aparte de mí? ¿Eh? Mi amor, pero... Mi amor, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué tú quieres dejarme dicho a mí? Que ya yo sé que tú estás con otra persona. Que cuando la gente comenzaron a comentar que tú no eras fácil, que tú al final me ibas a hacer lo mal hecho. ¿Eh? Tuvieron la razón. Y yo una y mil veces te defendí. Bianca, mira. Oye, permitiste que yo viniera de donde soy, dejando a mi familia, venir a estar contigo. Y tu familia, tu madre dice que yo no te dejo ir a su casa, que yo no quiero ir a su casa. Tu hermana me dice que... que tú no eres un buen hombre. Y entonces... Ya, terminate. Terminate ya para yo comenzar. ¿Tú crees que es posible que tú estés dudando de mí? ¿Con motivos? Claro, con motivos. Pero aún no te lo ha dado. ¿Me escuchaste? Yo no te he dado motivos para eso. Yo te vi. Yo no sé por qué es tu duda tanto en mí. Si lo que yo hago es darte amor. Darte apoyo. No sé por qué. ¿Sabe por qué mami te habla así? ¿Quieres saber? Y mi hermana. Porque nunca quisieron que yo me fuera de su casa. Pero tú le has creído. Tú le creíste a mi hermana. Y a mami también. ¿Sabe por qué le he creído? Porque hoy vi lo que tú me dijiste, que para creer tengo que ver con los ojos. Hoy lo vi. Manuel. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Bianca, ¿qué tú viste? Lo vas a negar también. Bianca, mira. Ya esto se ha salido de control ya. Tú has dudado demasiado en mí. ¿Me entiendes? Ya últimamente tú no confías en mí. No confías en mi palabra. Si salgo a trabajar, está confiando de mí. ¿Me entiendes? Yo creo que ya nosotros no... Yo creo que lo de nosotros no puede seguir. Porque tú solo tratas de llevarte de mi hermana. De quizás de una amiga. De mi madre, que es mi propia madre. ¿Eh? Pero no te has puesto a pensar el amor que yo siento por ti. Sí, lo noté. ¿Me entiendes? Pero está bien. Llévate de mi hermana y ya de mi madre. Nuestro amor es más fuerte que todo. Claro que sí, mi amor. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Para siempre. ¿En qué momento se perdió todo el amor y el respeto que tú y yo no teníamos? Mi amor, mi amor, mira, necesito explicarte algo. Es que yo no creo que esto tenga explicación. Sí, mi amor. Todos tenemos una explicación. Te vi con aquella chica, abrazado. Pero déjame explicarte. Yo puedo explicarte todo lo que ha pasado. Esa chica, todo el tiempo estuvo enamorado de mí. Yo nunca le hice caso. Cuando tú me viste que ella me abrazó, tú viste que yo le quitaba el brazo. Diciéndole que por favor, yo tengo a mi esposa. A una mujer que sí me quiere, que yo la amo y que ha dado todo por ella. Yo te amo, mi amor. Y ni por ella, ni por otra persona yo pienso perderte. ¿Me entiendes? Tú eres el amor de mi vida. Por ti es que yo veo. ¿Y por qué tu familia es así? No sé. No sé por qué me tratan así. Quizás porque yo me casé contigo y quizás no. He tenido muy poco tiempo para compartir con ellos. Pero por favor, mi amor. Yo te amo, yo te amo. Pero es que yo no sé si podré con toda esta situación. Entiéndelo. Mi amor, mira. Yo creo que lo mejor es que yo me vaya y no regrese más. Mi amor, no. No podemos darle ese gusto a esa persona que quiere venir a nosotros alejados. Yo ni por ella, como te dije, ni por nadie. Mami, que haga su vida. Mi hermana, que haga su vida. Que yo a ti no te voy a dar. Yo me quedo contigo. Si es necesario. Si no tengo que volver más para donde mami, no vuelvo. No vuelvo, porque yo te amo y quiero estar contigo. Mi amor, perdóname por desconfiar y no darte la oportunidad de explicarme y hablar conmigo. Es que yo nunca, mi amor, te haría algo malo. Algo que tú te sintieras malo. Cuando uno ama de verdad, no hace lo mal hecho. Yo te amo. Ya me cansé. Hoy mismo voy a despedir a Laura. No puede ser que se siga adueñando de mi casa. Laura, desde este momento estás despedida. ¿Pero eso por qué? Porque yo lo digo. Mira, doña, si usted tuvo un mal día, yo no tengo que ver con eso. Eso no es de tu incumbencia. Te estoy diciendo que ya no te necesito en esta casa y te me vas a ir. Pues déjame informarle que yo no me voy hasta que yo no hable con mi patrón. Porque él fue quien me contrató. ¿Y de cuánto a donde mi esposo es el que sabe? La que manda aquí en esta casa soy yo. Desde que él me contrató y comenzó a pagarme. Desde ese día. A mí no me importa cómo usted la pasó en la calle. Así que usted se baja, que porque usted me habla en ese tono, yo no me voy a ir. Pero tú estás muy equivocada. Tú no tienes que ver con mi vida personal. Te voy a decir algo. Yo voy a entrar a la recámara y cuando salga no te quiero ver aquí en mi casa. Bueno, pues le tocará verme otra vez. Porque hasta que no llegue mi patrón, yo no me voy. Bueno, pues yo te lo dije y ya te lo advertí. Fernando, aquí yo no te puedo estar pagándote lo que te estoy pagando. Y si surgieron los problemas que están pasando en la empresa. Tu esposa me acaba de despedir. Da un momento, Fernando. ¿Y ahora qué está pasando entre ustedes? Está pasando que tu esposa llegó de la calle de mal humor y me dijo que tengo que irme de aquí. Bien, tú sabrás lo que vas a hacer. ¿De verdad que ustedes dos tienen que resolver sus problemas? Tenemos que resolver. No, mi amor, te equivocas. Tú vas a resolver tú solito, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque te recuerdo que tú y yo ocultamos algo de lo cual yo sé que tú no quieres que ella se entere. Escúchame bien, Laura, lo que yo te voy a decir a ti. De verdad que yo no estoy en el momento ahora mismo de resolver su problema entre ustedes. Entre tú y yo no pasó nada. Ay, ¿se te olvidan las fotos que tengo? ¿Eh? ¿Se te olvidó aquella? Venga, venga. Estamos llegando a su casa. Venga, lo aquí. Ya llegamos a su casa. Ay. Sí, sí. Ayúdame. Ahí está. Toma. Sí. Entonces, ¿cuándo empezamos a salir? Yo te dije que si me ayudaba íbamos a salir, pero tampoco me atañes. Pero yo quiero saber, ¿qué tú vas a hacer con esa foto? Que tú me dijiste que lo traiera así, mira. Trae tranquilo, trae tranquilo. ¿La señora no está aquí? No, no está aquí. Esto simplemente es por si pasa algo, para asegurarme. Yo luego te voy a explicar. Por favor, no utiliza esa foto para más nada, ¿oíste? Ya, simplemente es por si acaso. Te puedes marchar. Yo no le voy a hacer nada a él. Yo simplemente le voy a acostar a él. Mira, te conozco, Laura, ¿oíste? Descuida. Recuerda que lo que te voy a dar es algo bueno. Bueno, pues, pero tu llamada, entonces. Está bien, yo te llamo y te digo dónde nos vemos. Adiós. Así que mira a ver lo que tú vas a hacer. O está bien, está bien. Yo me voy a ir. Pero antes de ir, yo voy a pasar por el cuarto. Y voy a hablar con tu esposa. Laura, pero tú no puedes tocar el tema todos los días, todos los días. ¿Todos los días? Sí, yo no tengo culpa que tu esposa llegue y me diga que yo tenga que irme. Cuando yo a ella no le hago nada. Así que tú eres el que vas a resolver esto. Pero que no puedes tocar el tema y menos en mi casa. Mira, así acabó. Ahora mismo ella se va a enterar de todo. Porque yo no tengo nada que perder. Porque aquí yo simplemente soy una sirvienta. Pero tú, tú tienes mucho que perder. Porque puedes perder tu casa, tu hogar, tu mujer, la empresa, todo el dinero que tienes. Ya, 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 Laura, te me bajas. Voy a ver, voy a hablar con mi esposa y voy a ver en qué vamos a quedar. En qué vamos, es que yo no quiero que tú me digas a mí en qué. No tenemos que hablar nada. Mi amor, yo no puedo creer que los problemas que tengamos tú y yo, tú le estés pagando con los empleados. Mi amor, yo estoy hablando contigo. Mira, yo despedí a Laura esta mañana y está en la hora en la que ella no se ha ido. ¿Tú crees que es posible que yo dé una orden en esta casa y no se cumpla? Mi amor, pero es que tú tienes que entender que no se puede botar a Laura. Laura ya tiene mucho tiempo con nosotros. ¿O acaso tú piensas que Laura y yo tenemos algo? Pero nada más me faltaba. ¿Sería lo último? Pero buscar a una nueva muchacha, eso implica tener, entrar en confianza otra vez. Y tú sabes que Laura ya conoce todo de esta casa. Bueno, tú tienes un punto, pero... Pero está bien, mi amor, está bien. La vamos a sacar, pero yo quiero que tú tengas mucha concentración en la empresa. Tú sabes que está pasando muchos problemas allá. Mira, tú tienes un punto, tú tienes algo de razón. Es cierto que si yo despido a Laura... No, 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 pero vamos a botarla. Pero hay que estar también atento a la casa. Luego no quiero problemas en la empresa. Bien. Mi amor, está bien. La voy a dejar porque es verdad, no voy a estar preocupada aquí en la casa que vuelve a repetir lo mismo con la nueva empleada. Está bien, no la vamos a despedir, te voy a dar la razón. Bueno, mi amor. ¿Me entiendes? Está bien. Yo voy a ir a tomar un poquito de agua en la cocina. Jenny, es que tú tienes que estar estable en un trabajo. Tú no puedes estar brincando, yo te lo he dicho. Laura, lo que pasa es que si yo no me siento bien en un trabajo, lo cambio porque trabajo es lo que hay. Y tú lo sabes. No, pero es tan difícil de encontrar. Sí, pero... Tú tienes que asegurarte como yo. Yo, la doña llegó ayer con su mal humor, me despidió y yo me quedé tranquila porque es que yo estoy asegurada. Yo siempre tengo un nas bajo la manga. Cuidado con lo que tú has hecho, Laura, que no me has contado. Porque ¿cómo es eso? Que tú te aseguras en un trabajo. Espérate, yo me entiendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque imagínate tú, tú sabes los años que yo tengo aquí. Yo lo sé. Y de la nada, de que, ay, te vas. No, mi amor. Yo de aquí no me voy a ir. Y si me voy, me voy con una buena tajada, mi amor, de todo esto. Pero, Laura, lo que yo no entiendo es, ¿cómo es que tú me dices que tú estás asegurada en un trabajo donde los jefes de aquí no son ni familia tuya y ellos te pueden votar cuáles veces que ellos quieran? Ah, pero no pueden que lo hagan. ¿Por qué razón no lo pueden? Dime, a ver. Ay, 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 tú estás como preguntando demasiado. Tengo que saber, porque dime. ¿Por qué somos amigas? Con este trabajo que yo tengo, tengo que asegurarme también, porque es verdad. No, pues busca tu manera. Ya yo no puedo estar brincando aquí y allá. Busca la manera de cómo agarrar tu trabajo y asegurarlo, estar estable. Porque yo no te puedo dar mis trucos. Pero dame una idea de algo que debo de hacer. No, mira, yo simplemente te puedo decir algo. Nunca te dejes. Nunca le permita a los demás que porque tienen una buena posición, pueden hacer y hablarte como yo quiero. Sí, pero también tú sabes que hay que respetar. Yo nunca le falte respeto. Ahora bien, yo se lo he dicho, despídame. Que lo haga. A mí no me importa. ¿Y qué te dicen cuando tú le hablas así? No, que debo de quedarme. Ah, bueno. Porque esa es la actitud. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Lo mío yo no se lo cuento a nadie, porque no todo se cuenta. No, ya veo. Pero me voy a ir. Tú sabes que solamente vine a pasar por aquí, a verte. Sí, tú puedes venir aquí cuando tú quieras. ¿Y no dicen nada? No. Bueno, pues yo vengo mañana entonces. Está bien. Pues cuídate. Me llamo para guardarte algo. Está bien. Mira, Fernando, los documentos. Es increíble que yo pagándote esa cantidad de dinero y aún así diciéndote lo que tú tienes que hacer, tú haces lo que tú quieres. Señor, no es eso. Déjeme decirle que usted sabe que estos documentos vinieron en su guagua. Además, yo lo estaba llamando a usted y usted lo que me dijo fue un trozo de cosas. ¿Llamándome a mí? Claro, porque usted y yo hablamos ayer. Mira, Fernando, yo quiero que tú estés más pendiente a la empresa. Señor, yo estoy pendiente a la empresa y a todo lo que usted me manda. ¿Entiende? Usted tenía que llamarme anoche y yo venía y lo firmaba. Usted lo firmó todo, lo llenó todo. Claro que lo tuve que llenar. Recuerda que hoy no voy para la empresa. Tienes que hacerte cargo de todo. Señor, usted sabe que eso puede ser un lío en la empresa. Si usted no va, ella hace lo que sea. Sí, 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 sí. No me meta el tema de la esposa mía, que estoy pasando por unos problemas. Yo no sé ni cómo le voy a hacer. A mí tampoco me gusta que usted me deje a cargo. Porque en realidad ella se pone como incómoda cuando usted me deja a cargo. El otro día usted me dejó a cargo y ella me estaba diciendo que usted no tiene que ver con la empresa. Sí, pero tú eres el más viejo allá. En ti es que yo tengo que confiar. Eso yo lo sé. Así que, ya sabes. Está bien, yo me voy a encargar de todo. Esto se lo entrego a cada persona, ¿verdad? Sí, bien. Ok, pues cualquier cosa yo lo voy a llamar a usted. Dale. Está bien, bueno. Pues no, bueno. Cuídese. Hola, hermanito. ¿Se puede saber lo que está pasando? Que tú tienes dos días, que no llama mami, ella preocupada. Ay, hermana. Es que en la casa están surgiendo unos problemas. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de problemas? Ayer mi esposa votó a Laura y yo tuve que intervenir. ¿Pero cómo que tú tuviste que intervenir? Cuando tu esposa toma una decisión en esta casa, ¿tú no tienes que meterte? Lo que sucede es que Laura tiene una foto mía. ¿Pero cómo hace una foto a Neuri? ¿Foto con quién? Mira, es un poco complicado. Yo estuve acostado en el mueble y de verdad que no sé lo que pasó. No sé lo que sucedió. Mira, yo no estoy entendiendo. Yo no puedo creer que tú estuviste con Laura, con la empleada vieja de aquí. Yo no estuve, yo no sé lo que pasó. Yo no estuve con ella. ¿Por qué tú no has tratado de resolver esto? Tú sabes que tu vida está en peligro aquí. Todo esto, todo lo que tú tienes por tu esposa. Realmente no puedo perderlo todo, pero no puedo hacer que guste a Laura. ¿Y qué tú pretendes hacer? Intentar convencer a mi esposa. Y yo quiero pedirte un favor. Quiero que tú hables con Laura y quiero que ella borre esa foto. Bueno, yo lo intentaré porque yo trabajo con usted y tampoco puedo perder mi trabajo. Pero que conste que tú tienes que tener un poco más de cuenta. Mira, la verdad es que tú ya has crecido. ¿Qué es lo que está pasando con mi hermano? Que tienes una foto con usted que. Esas fotos me pertenecen. Ahora bien, si él no quería que yo la tuviera, no debió de hacer lo que hizo. Debe lo que se está cuidando. Y tú, tú te quieres salir con la tuya, pero no se te va a dar. ¿Que me quiero salir con la mía? Claro que sí. Mire, señorita, lo que le voy a decir. Yo no voy a permitir que a mí me despidan de esta casa. Bastante me he esforzado yo. Y he trabajado. Ahora bien, que me lo pida él que la borde. ¿Tú crees que chantajeando tú vas a conseguir lo que tú quieres? Porque tú sabes que porque mi hermano no hace, ¿qué te voten de aquí? Porque él no tiene carácter, pero yo sí. Y él me contó todo lo que pasó. No, mi amor. ¿Tú sabes por qué? Porque a él le encanta que yo esté aquí. ¿Le encanta? Porque le fascina que yo sea su trabajadora. Por eso. Se nota. ¿Y tú sabes cuál es el miedo tuyo, mi amor? Que como tú también trabajas para la empresa de la señora, tienes miedo de que te despidan. Pues espérate. Ahora bien, ¿tú lo que tienes que tener algo? ¿Con qué asegurarte? En el momento que mi hermano ya no pertenezca a esta casa, tú te vas también porque la señora no quiere mucho saber de ti. Déjame decirte, mi amor, que lo veremos. Porque yo no creo que él va a perder todo esto. Y que él quiera dejar la señora. Oye, ojalá él no sintiera amor por ella. Él nunca va a dejar todo esto. Este jueguito se te va a acabar. ¿Oíste? ¿Quién lo dice tú? Yo lo digo. La cuñadita que está protegiéndolo de mi hermano. Cuñadita no, porque aquí yo soy más que tú. Tú simplemente eres una empleada. Sí. Y te has crecido demasiado. Pero eso se te va a acabar porque mi hermano te va a frenar. Sí, me va a frenar. Sí, te va a frenar. Ven, despídeme tú a ver si puedes. No te preocupes. No, pero esto era lo último que me faltaba. Mi empleada sentada en mi mueble, donde yo leo. ¿Y qué? Esto no se compró para usarlo. Pues yo vine a usarlo. ¿Qué diferencia hay entre usted y yo? Mira, yo te voy a decir la diferencia ahora mismo, que yo soy dueña de esta casa y de todo esto me pertenece a mí. Tú eres una simple empleada. Yo quiero saber, ¿quién te dio esta confianza a ti de sentarte en mis cosas, en mi mueble? Bla, bla, bla. Terminó. Ya el patrón le dijo a usted que usted no me puede despedir. Así que va a tener que aguantarse todo lo que yo haga. Si tú estás dependiendo de mi esposo, tú estás muy equivocada porque hoy mismo se te acaba este show. A mí nadie me va a venir a relajar con mis cosas. Ahorita te pones tú mis joyas y quiere tal vez hasta cogerte a mi esposo. No está mala idea, pero no me interesa. Mire, le voy a decir algo. Bueno, usted puede ir a hablar con el patrón y va a hacer lo mismo. Que no me puede despedir porque tengo muchos años. Además de eso, usted no puede decir que se le ha perdido algo. Mientras yo he trabajado aquí. Esto se te acaba hoy. Esto es lo último. Y mire, le voy a decir algo. Bastante cómodo que el mueble. Yo me imagino que le costó unos, ¿cuántos miles? Bastante caro, que tú en tu vida vas a comprar un mueble como ese. ¿Dónde está mi esposo? No sé, seguro en la terraza. En dado caso de si necesitan algo, yo se lo llevo. Mira, yo voy a hablar con mi esposo porque esto ya hoy no lo aguanto. Este es el límite tuyo. Prepárate. Prepárese usted para que me tenga que aguantar. Aneudi, necesito que me saques a Laura inmediatamente de mi casa. Ay, mi amor, tú otra vez con ese mismo tema. Mira, yo quiero saber desde cuándo tú le has dado permiso a los empleados para sentarse en mi mueble donde yo leo. ¿Eh? Yo quiero saber. Mi amor, tú sabes que ella hace eso por la confianza que no tiene. Y además, tú sabes muy bien que Laura tiene ya mucho tiempo con nosotros. Mira, yo no sé qué tú vas a hacer. Yo quiero que tú la despidas. Y te doy hasta hoy. No me importa si tengo que contratar a otro empleado y enseñarle desde cero todo lo que tiene que hacer. No me importa que acaben con todo aquí en la casa, pero no la quiero ver más aquí. Y te doy hasta hoy para que hagas eso. Mi amor, por favor, no hay que llegar para allá. Además, tú sabes que Laura es ya como lo de la familia. No podemos votarla. Ella puede ser familia tuya, pero mía no es. No la quiero aquí. Y si tú crees que tú no puedes resolver eso, tú me dices. Porque mira, yo creo que si esto no se resuelve hoy, esto va a afectar a nuestro matrimonio. Problema de la empresa, problema del hogar. Y luego, que metamos una persona que no conocemos, ¿qué va a pasar? Yo me voy a encargar de todo. Yo no te voy a dar absolutamente nada de quejas de la empresa, ni te voy a dar quejas de la casa. Yo me voy a encargar. Ahora bien, yo quiero saber si es que tú tienes algo que decirme con respecto a Laura. Porque veo que tú siempre estás defendiéndola y siempre hay un problema para despedirla. Yo estoy cansada. ¿Y qué tú estás insinuando? No, dime tú. Dime tú, porque yo estoy cansada de decir que no la quiero ver aquí y tú siempre apoyándola. Yo la verdad que yo no te he dado motivo para que tú pienses eso. Claro que me lo estás dando. Pero yo voy a hablar con Laura ahora mismo. Resuélveme esto. ¿Por qué la patrona y el patrón están discutiendo en la terraza? Ah, seguro se fue a quejar que quiera despedirme. Claro, ¿por algo quiere ella despedirte de ti, Laura? Ay, porque yo me senté en el mueble de ella ahorita. Eso es nada. Mira, yo sé. Yo sabía que tú me estabas pidiendo a mí que te ayudara para tú hacer lo que tú quieres en esta casa. Cállate. Cállate. No me voy a encargar. De lo que tú y yo hicimos aquella vez. Nadie sabe que me ayudaste. Pero yo no te ayudaste. Y nadie sabe cómo pasó. Escúchame lo que te voy a decir. Yo no te ayudé a ti para que tú estés haciendo y utilizando eso para hacer lo que tú quieras aquí. ¿Eh, Laura? Porque por algo no te han despedido a ti. Tú lo estás utilizando para, dime, con el patrón. Aprovecha el momento, la oportunidad. No voy a aprovechar nada. Y pídelo un momento y cállate. Ahora sí es verdad que no te voy a dar la oportunidad de estar conmigo. Laura, escucha. Nada. Tú sabes por qué yo te ayudé. La única razón por la cual te ayudé es porque estoy interesado en ti. Pero nosotros dijimos, nosotros dijimos. Pues si sigues hablando no te voy a dar una oportunidad de estar conmigo. Pero recuerda, Laura, que dijimos que tú no ibas a utilizar eso para nada. Era para una ocasión. Pero no todas las veces. ¿Eh? No todas las veces. Cállate. Y te voy a decir algo. Si está en juego mi trabajo, tú sabes que yo no me voy a quedar callado. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Fernando? Tú eres capaz de decir todo lo que pasó aquel día. Tú eres capaz de decir que la culpa es mía. ¿Eh? Mírame a los ojos. Mírame a los patrones. Cállate. Despídela. Patrón, dígame. Hola, Fernando. Señor, ¿cómo está? Disculpa. Fernando, ¿y usted cuándo llegó? No, no quería decir nada porque lo vi hablando a ustedes dos. Laura, ¿qué está pasando? ¿Con qué, jefe? Es que no es que está pasando. Es que yo quiero que tú la despidas. Bueno. Patrón, yo le voy a decir algo. Si usted quiere, yo me voy. Pero antes de ello, voy a hablar. Usted decide, ¿me quedo o me voy? ¿Pero hablar de qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, mire. Fernando. Silencio, Laura. Ya esto se está saliendo de control y yo sé que yo voy a... Silencio, Laura. No hables que tú no tienes que ver con esto. Silencio. Patrón, señor, mire, discúlpenme, de verdad. Él no tiene nada que decir. ¿Pero qué está pasando? Ella tiene una foto que le tomó al señor abrazado para tenerla para usted y así no la puedan despedir. Escuche lo que le voy a decir. Yo tengo todo que ver con eso. ¿Eso es mentira? Claro que sí. Vaya, Fernando. Silencio. Señor, yo fui que lo traje y ella me dijo dónde lo pusiera. Y yo fui que tiré la foto y ella me pidió eso porque yo estaba interesado en ella y me dijo que no la iba a utilizar para nada. No pensé que iba a llegar a tanto. Fernando. La persona con quien yo siempre confié. No, no, pero esto es perfecto. Esto es un dos por uno, mi amor. Ahora tú lo vas a despedir a los dos. Miren, como yo no soy como ustedes, hoy mismo le voy a dar sus prestaciones laborales. Y se me van de la casa. Pero, patrón, usted no me puede... ¡Se me van! Por favor, dame una oportunidad. Yo voy a borrar la foto si usted quiere. Ninguna oportunidad yo quiero en esta casa. Yo hace tiempo que te quiero despedir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lamentablemente, tú también te irás porque mira, yo no creía eso de ti. Está bien. Ahora sí tú vas a tener una oportunidad conmigo. Permiso.